Música Muy buenas a todos gente, aquí es Bienvenidos a un nuevo test De estos, esta vez es de Que Pokémon eres, vale Hice el que Pokémon legendario eres Y este es de que Pokémon No legendario, no se si también incluye Legendarios o no, pero en el titulo No pone que Pokémon legendario eres Y estaba cuadrando el video Osea poniendo bien el programa Para que cuando salga el resultado no se me salga De la pantalla Y la verdad es que he visto la pregunta un poco por encima Y me sonaban muchísimo No se si de haberlo visto ya en Youtube Que si, vale, si lo he visto en Youtube Pero es que incluso juraría que hasta lo he hecho Entonces me he ido al canal, lo he buscado Porque pensaba que lo había hecho Lo he buscado en todos los videos y resulta que no Que no lo había hecho Lo cual para mi es super raro porque las preguntas Ya os digo que me suenan un montón, vale gente Así que Si por casualidad lo he hecho y no me he dado cuenta Pues, perdón, pero ya digo que He estado mirando y he mirado muy bien He buscado muy bien Y no, no lo había hecho Así que gente, vamos a hacerlo ahora, ¿no? Test de que Pokémon eres Primera pregunta ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gusta juntarme con amigos Hago lo que quiero, cuando quiero y donde quiero Me muevo de un lado para otro Descanso mucho ¿Ayudo a gente que me necesita? ¿O estudio bastante? Yo diría que la pregunta correcta Aquí sería la primera La de me gusta juntarme con amigos Sí que es verdad que yo viernes y sábado Intento sacar un ratillo para salir con los amigos Y yo diría que es esa Porque la segunda de hago lo que quiero Cuando quiero y donde quiero No es del todo correcta Así que es verdad que sí que hago lo que quiero No cuando quiero, sino cuando puedo Y donde quiero en absoluto Me muevo de un lado para otro Yo lo interpreto como No estar todo el rato moviéndose Sino más bien ir de un lado a otro No moverse, sino ir Y no, tampoco es eso Descansar Pues lo justo y necesario, diría yo De hecho siempre voy con cara de sueño Ayudo a gente que me necesita También sería correcto Pero sí que es verdad que suelo pasar más tiempo con amigos Y estudio bastante en NOP Porque mi época de estudio ya pasó Por suerte, menos mal Y yo diría que la primera gente Vale, ¿qué color te gusta más? Azul, marrón, dorado, amarillo, anaranjado o verde Vale, ¿cuál diréis que es el color que más me gusta? Muchos diréis que el verde no por el top del otro día Pero tengo que decir que mi color favorito sí es el verde Aunque en algunos Pokémon pues no le queda bien El azul me gusta El marrón no me gusta nada El dorado tampoco Amarillo no mucho El naranja no me gusta nada de nada Y el verde es el que más me gusta Entre azul y verde me quedo con el verde Así que gente, el verde es mi favorito Vale ¿Cuál es tu talento? Bailar Para nada, soy un patoso bailando Ayudar a mis seres queridos La verdad es que no recuerdo que ningún ser querido Me haya dicho que soy bueno ayudando Así que yo diría que eso no es un talento Pelear pero por diversión Nada malo Corro muy rápido La verdad es que no En el colegio No era de los más lentos Pero no de los más rápidos Hacíamos carreras muchas veces Sobre todo en clases de educación física Y no La verdad es que no era ni rápido ni lento Solucionar problemas Bueno Solucionar problemas no La verdad es que No es que se me dé muy bien solucionar problemas A mí la verdad Yo diría que Pelear pero por diversión Interpretándolo al ámbito de Pokémon ¿Vale? O sea, llevándolo al ámbito de Pokémon Yo diría que pelear pero por diversión Entonces Me quedo con Pelear pero por diversión Sin duda Vale ¿Qué te gusta comer más? ¿Caramelo? No Lo que sea pero rico Carne Frutas Papas fritas O vegetales Lo que sea pero rico Me quedaría con eso Con lo que sea pero rico Pero claro Lo que sea abarca muchas cosas Entonces Mejor no Y ya que no hay Pescado Que es lo que más me gusta Me quedo con la carne Gente Sin duda De todo lo que hay Me quedo con la carne Vale Si te roban ¿Qué haces? Nada Ya que no llevo nada encima Venganza Llamo a la policía Persigo al ladrón Sinceramente no me importa Bueno Lo soluciono con palabras Vale Yo creo que un ladrón No va a atender a palabras Así que aquí la última Respuesta No valdría para nada Sinceramente no me importa Si sí que me importa Si me han sustraído algo de valor Persigo al ladrón Ahora lo comentamos Llamo a la policía Depende lo que me hayan robado Porque de ahí viene la respuesta Que voy a dar Venganza No La verdad es que no Nada ya que no llevo nada encima Hace unos meses Si que es verdad que no se llevo nada encima Pero Ahora ya sí Entonces Si que es verdad que hace años Estaba con un amigo Hemos quedado un grupo de amigos Él y yo llegamos pronto Llegamos antes que los demás Y si que vino un maleante Ponemoslo de alguna forma Nos pidió los teléfonos El mío era muy muy malo Incluso se lo regalé Pero ya os digo Era tan malo Que ni quiso robármelo Se lo pidió a mi amigo Que estaba conmigo En aquel momento Y a él Sí que se lo robó Entonces lo que hicimos En aquel momento Ya que él salió corriendo Fue nosotros salir corriendo Detrás de él Corrimos tanto Que no nos dimos O sea Queremos perseguirlo Para recuperarlo Y no nos dimos cuenta De que nos estaba llevando Hacia su zona Hacia su barrio Y era algo peligroso Entonces lo que hicimos En aquel momento Sí fue perseguir al ladrón Y después Llamamos A la policía Entonces La respuesta que voy a dar Es persigo al ladrón Cosa que no se debe hacer Y que en aquel momento Estuvo mal Pero no lo pensamos gente Ya os digo Entonces te gustaría vivir En un lugar divertido En un lugar cómodo En un lugar a baja temperatura En un bosque En un lugar con mucho sol En un lugar con mucha vegetación Vale En un lugar con mucha vegetación No Porque Tengo En un lugar con mucha vegetación Tiende a haber muchos Bichos Insectos Y tengo Tanto fobia a la adipa Como alergia a la abeja Entonces No En un lugar con mucha vegetación No En un lugar con mucho sol Tampoco De ser un Pokémon Sería tipo Hielo planta Es decir Debilidad por 4 Al fuego En este caso Yo al sol Así que en un lugar con mucho sol No De hecho El sol me pone incluso De mala leche Así que El sol Nada En un bosque Tengo las mismas Un bosque tiene vegetación Así que también habría insectos Así que no En un lugar cómodo Yo diría que es lo Mejor para vivir ¿No? Un lugar divertido Pero Sin duda Me voy a quedar Con un lugar A baja temperatura Ya que me gusta El frío Llevo bien el frío Y la diferencia Del frío Con el calor Es que si tienes frío Te pones mantas Hasta que dejes de tenerlo Pero Cuando tienes calor Una vez que te has quitado Toda la ropa Ya no tienes nada más Que quitarte Así que Sigue teniendo calor Así que gente Yo me quedo Con un lugar A baja temperatura Sin duda Así que Vamos a ver Que Pokémon somos Mamoswine La verdad es que Me viene bien Porque Si Tiene pelitos Se abriga del frío Pero Viendo todo lo que hemos dicho Si Vale Gente Soy Mamoswine No me esperaba Que Que estuviese Mamoswine La verdad es que No suele estar En este tipo De test El señor Mamoswine Lo cual me alegra Que me haya salido Gente Abajo en la descripción Tenéis el enlace De este test Para que lo hagamos Otro también Y para que me digáis Que Pokémon Nos ha salido Y vuelvo a repetiros Que Viendo el resultado Si que es verdad Que no me suena haberlo hecho Pero la pregunta Me suena mucho Así que en caso de que Si lo haya hecho Y no me haya dado cuenta O no me haya acordado Ya digo que El vídeo disculpa Pero Si que es verdad Que viendo ahora el resultado Si que no me suena haberlo hecho El de que Pokémon legendario eres Si Y el de que tipo de entrenador Pokémon eres También lo he hecho Pero este me faltaba Por hacerlo Así que hoy Os lo traigo gente Como ya digo Abajo en la descripción Tenéis El enlace Al test Para que podáis hacerlo Vosotros también Y para que me digáis Que Pokémon Os ha salido A vosotros A ver si por ahí También algún Mamoswine Como yo gente Así que gente Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a like Comentad que os ha parecido Comentad que Pokémon Os ha salido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!